la cocina y hoy se me metió en este cerebrito que voy a jugar con fresas y chocolate así es de que vamos a ver cómo quedan así es de que los invito a que miren el vídeo y vamos a ver qué tal ok vamos a hacer fresas miren qué chulas fresas eso quiero jugar con fresas hoy voy a hacer travesuras aquí en la cocina y miren nomás qué chulada de fresas me encontré en la tienda así que hoy vamos a trabajar con fresas qué les parece si nos ponemos en acción así es de que vamos a ocupar un chocolate pues chocolate normal y voy a usar chocolate blanco y ahorita ver qué más se me ocurre ok así es de que vamos a trabajar con esto bueno empezaremos por lavar nuestras fresas no critiquen mi sartén sufrió un pequeño accidente en la lumbre estaba muy cerquita así es de que sufrió un accidente pero bueno no estamos aquí para hablar el accidente de mi sartén estamos aquí para hablar de las fresas así es de que las vamos a lavar bien lavaditas ya que están nuestras fresas bien lavaditas las vamos a sacar y las vamos a estilar aquí en el mismo plato pero con una servilletita de papel para secarlas muy bien ahorita voy a poner otra aquí arriba para que se sequen este es el pollo que voy a hacer de comer pero tampoco nos vamos a enfocar en el pollo nos vamos a enfocar en las fresas ok si es de que ahorita vamos a seguir con el procedimiento vamos a dejar que se seque vamos a poner agua herviz y yo le tengo estos moldecitos aquí tengo este otro y vamos a poner aquí este voy a poner chocolate blanco y ya este le voy a poner chocolate del normal porque vamos a hacer nuestros nuestras fresas con chocolate y vamos a tratar de decorarlas con chocolate blanco ok vamos a dejar que se derrita miren ya está mi chocolate blanco derretido miren qué consistencia tan bonita garra yo del blanco estoy usando de la marca de la walmart aquí está a ver a ver la que está de la marca de la walmart estoy usando y miren nomás qué bonita consistencia está agarrando bueno ya la agarró ya es todo lo que va a hacer miren nomás y el chocolate el otro a todas no se acaba de derretir pero vamos a ver y también se mira que está agarrando una consistencia y bonita también vamos a ver ok miren nada más qué bella consistencia también agarró este miren ya está listo y aquí tenemos nuestras fresas también ya listas ya las tengo listas ya las tengo lavaditas y todo le puse su palito también miren ya están listas y ahora nada más las vamos a cubrir de chocolate y vamos a ver qué pasa yo casi no hago fresas porque nunca me quedan a ver vamos a ver si hoy sí me quedan después de mirar tanto vídeo como le hacen espero que hoy sí me queden ok si no pues ni modo vamos a ver qué pasa vamos a cubrir las todas y después de que las tenga ya todas cubiertas les voy a hacer y ya nada más ya que tenemos nuestras fresas todas listas ya nada más las vamos a decorar con chocolate blanco aquí hice algunas con chocolate color de rosa les dije que a ver qué se me ocurría y ya todavía no acabó ok vamos a ver qué más se me ocurre ahorita les voy a enseñar lo que quedó pues así quedaron nuestras fresas no las voy a decorar porque estas nada más las hice aquí para practicar a ver cómo quedaban y miren nomás qué belleza de fresas quedaron a este a esta les pusimos poquito brillo dorado casi no lo agarró esta le pusimos brillo color de rosa pero miren estas son de chocolate normal con brillo de oro y miren nomás qué bonitas quedaron le puse nada más a dos y miren aquí está la diferencia cómo se mira el dorado miren nomás qué bellas qué bellas hasta parece oro de verdad bueno ya pues yo tenga un una idea de cómo decorar las estas no las vamos a comer así pero ya que yo tengo una idea de cómo voy a decorar las bien les voy a subir un vídeo para que miren pero ahorita nada más les dejo saber cómo quedaron miren nomás qué bellas qué bellas